Muchísimas gracias, mi querida Claudia Yadira. Así es, nos ubicamos en esta colonia capitalina de la periferia de Comayagüela, donde la presidenta de la república está precisamente en este instante haciendo ya su ingreso para desarrollar la agenda que tiene de supervisión de una obra que se está realizando, se está desarrollando en este lugar dentro del proyecto Espacios Soberanos. Aquí ya está precisamente la presidenta saludando aquí a habitantes, pobladores de este sector que han llegado para acalorizar este acto de la presidenta constitucional de la república que saluda aquí muy amablemente también a los miembros de la prensa. Es recibida ya aquí por dirigentes de la comunidad, de sus colaboradores del staff de casa presidencial, así como el alcalde capitalino, don Jorge Aldana Bardales, entre otros secretarios de Estado que acompañan también a la presidenta en este evento. La secretaria de Cultura, Artes, doña Anarela Vélez, el secretario privado, don Héctor Manuel Zelaya y, bueno, otros. Aprovecha previamente la presidenta aquí para saludar personalmente a algunos, como decimos, de sus seguidores, algunos de los pobladores que han querido saludar aquí de primera mano a la presidenta de la república. Bien, ya está aquí desplazándose hacia el sitio que ha sido preparado para desarrollar este evento. Acá están los planos o los croquis, los diseños de la obra que se está construyendo. Se le va a presentar en detalle ese proyecto. Luego va a tener ella una intervención, una intervención, así como también intervención de parte del señor alcalde capitalino. Bueno, vamos a dejar acá un poco el ambiente ya de lo que se está viviendo en la colonia Meriflakes de Flores en este evento de supervisión de la construcción de obra dentro del proyecto Espacios Soberanos, que tiene algunos datos de mucho interés en relación a la inversión que se realiza. Es un evento, o más bien es una obra cuya entidad responsable es el Fondo Hondureño de Inversión Social. Este proyecto ha avanzado ya en más de un 55%, la inversión prevista es de 40.6 millones de lempiras y beneficiará a más de 13.500 pobladores de esta colonia y zonas aledañas. Escuchamos ya el inicio del evento. Meriflakes, es un bastión del partido con sus lideresas y sus líderes. Y bueno, aquí ha estado el Fondo Hondureño de Inversión Social trabajando de la mano con la comunidad y bueno, tenemos este proyecto, se llama Espacios Soberanos, presidenta. Son 3.500 metros cuadrados en toda su área. Un proyecto que va a venir a beneficiar a la comunidad y que tiene diversos módulos. El Fondo Hondureño de Inversión Social ha trabajado de la mano con la alcaldía municipal, señor alcalde Jorge Aldana, con la Secretaría de Artes y Cultura también trabajando en conjunto. Hoy aquí podemos ver un proyecto que va avanzando, que tiene el edificio que está a su espalda, el edificio de capacitaciones, que va a ser un modelo de educación comunitaria y de espacio cultural donde también los jóvenes van a poder acceder a espacios que tengan computadoras, formación curricular y diferentes espacios adicionales. Tenemos un espacio de salud, de atención médica primaria, donde las personas van a poder acceder a un médico en cuestiones de emergencia en la parte posterior y también tenemos varias plazas públicas, tanto para infantiles, que van a haber una guardería también, y también para jóvenes. Esta justamente es un área donde tendrán una pista de patinaje y áreas de esparcimiento alrededor de todo el espacio soberano, donde van a poder patinar los jóvenes. También en la parte posterior una pequeña cancha multiusos, donde ellos van a poder jugar futbolito con más de 500 metros cuadrados de espacios deportivos. También tendremos una pequeña área de huerto comunitario en el que van a poder practicar los pequeños jóvenes de sus escuelas, van a ir a hacer su práctica de huertos para que puedan sembrar sus propios alimentos. Como le decía, hay senderos, tenemos un edificio de gimnasio y cafetería para que los jóvenes también puedan ejercitarse y puedan brindar capacitación en sus áreas de deportes. Plazas públicas, en la parte posterior también, para que la comunidad pueda tener un espacio donde hacer sus condiciones sociales, es decir, sus eventos. Este es un espacio integral en el cual estamos involucrados diferentes instituciones del Estado con la Alcaldía Municipal, también trabajando de la mano, que va a venir a servir no solamente a esta área, sino al pueblo hondureño. Y este es programa Meta, Presidenta, esta es una pequeña muestra de lo que vamos a empezar a hacer alrededor del país. Así que se lo presento, aquí estamos, el Fondo Hondureño de Inversión Social de la Presidenta Xiomara Castro en las comunidades, haciendo proyectos que van a beneficiar a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Jorgito, como cariñosamente yo le digo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Ministros, diputados, amigos, vecinos, líderes comunitarios, colegas de la prensa, señor secretario privado. Muy contento me siento hoy de ver cómo avanza la construcción de los sueños de una comunidad que siempre ha vivido en el abandono. Ese abandono terminó en el gobierno de Xiomara Castro. Ese abandono para estas comunidades que son vistas como que no merecieran obras de gran impacto y obras de calidad, hoy el gobierno de la Presidenta Xiomara, desde el día uno, está enfocada en traer este tipo de beneficios a la población. Yo recuerdo, y no puedo dejar de mencionar esta mañana, Presidenta, en el corazón de quién nació este proyecto, en el corazón de Lapichu. Ella, que tiene un afecto enorme por este sector, igual que Tavo. Desde el primer día, cuando vimos este modelo implementado en otros países, Lapichu me dijo, tienen que ir a visitarlo, porque esa obra yo la quiero en ese sector de Nueva Capital, específicamente en la Mary Flakes. Se vinieron a hacer aquí, a hacer los estudios, los levantamientos, para conocer la legalidad de la tierra. Y la Mary Flakes tiene esa condición, que toda la tierra aquí es legalizada, es legal. Este espacio, un área verde, creo que esta inversión ya va a dejar de ser un campo lleno de tierra y de polvo, para convertirse en un centro cultural, dándole oportunidad a los niños y jóvenes de este sector a poder crecer con dignidad, a que tengan dignidad en su vida y en su futuro. Aquí, Presidenta, todo el sector norte de Comayagüela, hablaba con Leo Santos, nuestro director del IDEM, hay aproximadamente 100 mil personas que viven en todo el sector norte de Comayagüela, donde estamos ahora mismo. La gran mayoría de esa población son menores de 18 años, que se van a ver beneficiados con este proyecto. Y además de esta obra, este espacio soberano que va a traer dignidad a nuestros niños y jóvenes, también estamos haciendo obras de infraestructura, Presidenta, acá, porque tenemos un lema en nuestra administración que lo compartimos con su gobierno solidario, socialista y revolucionario, es que a los pobres lo mejor y al pueblo con amor. Y ese compromiso que tenemos con los más pobres, Presidenta, nos hace darle las obras de mayor dignidad. Estamos invirtiendo, usted entró por esa calle, estuvimos como hasta hace tres años en una escuela aquí arriba, dando un mensaje a los pobladores, y empezamos a pavimentar ya la calle. Y nuestra meta es que para, una vez que estén los estudios listos, también va, toda esta carretera principal, hasta pegar arriba, alto de la laguna, va a quedar pavimentada. 100 millones de lempiras en una inversión para devolverle la dignidad a estos sectores que merecen también inversiones justas, que merecen inversiones importantes. Dicen que como llegó el Estado en el abandono, es cierto, 30 años estuvo abandonada, hasta que llegó el gobierno a la Presidenta Xiomara, que quiero agradecer no solamente por esta obra, Presidenta, le quiero agradecer por los dragones. Son 150 millones de lempiras, más 300 millones más que vienen ahora, para invertirlos en la mejora de las calles de la capital. Gracias a su confianza, y gracias a que en su corazón también, a pesar de que puede ser Olanchana, puede ser de Santa Bárbara, también es capitalina, mi querida Presidenta. Muy agradecido en nombre de la ciudad, Presidenta, por esta inversión, y esta obra que le va a cambiar la vida a más de 100 mil personas que viven en este sector. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querido Jorjito. Un saludo para la comunidad, los medios de comunicación, queridos diputados que hoy nos acompañan, ministros y ministras del gobierno, compañera, un abrazo fuerte a ustedes, Delia, Raúl, un placer saludarlos. Pero yo quiero traer a la memoria algo importante, que a lo mejor algunos no lo recuerden. En el gobierno del presidente Zelaya, a mí me nombró en aquel entonces su coordinadora del Gabinete Social. Y como una de las acciones que llevamos a cabo a través del programa de la Red Solidaria, fue identificar las comunidades y los barrios, especialmente de la capital, más pobres del Distrito Central. En aquel entonces, especialmente estos barrios, en los que hoy nos encontramos, la Mérida y Flores, y en otros barrios aledaños, fueron identificados por el programa de la Red Solidaria. Y el gobierno del presidente Zelaya, en aquel entonces, bajo mi coordinación, instalamos comedores solidarios. En primer lugar, para garantizar la alimentación de los niños y de las familias que formaban parte del comedor. y también el apoyo y la ayuda que se dio a través de gestiones comunitarias que solicitaban al despacho para poder atender estos sectores. Quedamos en deuda con muchas cosas. Y especialmente lo que tú dices, Jorgito, es aquí donde está nuestra niñez, nuestra juventud, muchas veces abandonadas, porque son sectores que en los gobiernos pasados nunca le dieron atención ni importancia. Al asumir la presidencia de la República, siempre en mi corazón he estado presente estos barrios. Y así como tú lo dices, la primera solicitud que yo recibí fue precisamente la de la Picho. y me dijo, mamá, no te olvides, ahí están los comedores, pero que se necesita mucho más. Y de aquí surge este proyecto que es fundamental para nuestra juventud y para nuestras niñas. es un proyecto muy ambicioso, pero también es un proyecto necesario, porque aquí se va a a conjugar Academia de Ciencia y Tecnología, Salud, Academia de Arte, Cultura, aquí se va también, vamos a tener espacios de desparcimiento, pero lo importante es la prevención para nuestros jóvenes y para nuestros niños y niñas. Y eso es lo que buscamos. Estamos con proyectos firmes, radicales en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen, pero también a la par. Tenemos que trabajar para darle a nuestra niñez y a nuestra juventud oportunidades para que la vida de ellos sea diferente. Y este proyecto, eso significa, es un proyecto en conjunto con la alcaldía e instituciones del Estado. Y ahí va a ser donde la comunidad va a tener un papel muy importante en el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, para cuidarlo, pero en segundo lugar, también para lograr el objetivo, que se cumpla el objetivo, que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas puedan venir y encontrar aquí un mundo que a lo mejor en este momento no lo conocen, que tengan acceso al Internet, que tengan acceso al estudio de la historia, de la ciencia, que tengan el acceso también a poder tener capacidades que se desarrollen de nuestra cultura y que puedan también tener espacios como academias, academia también, para poder identificar de nuestra niñez jóvenes y niños con especialidad en las matemáticas. Este es un centro que va a servir de ejemplo para poderlo implementar en otras áreas y en otros departamentos de nuestro país. Así es que el mensaje hoy es precisamente para la comunidad porque esto va a depender de ustedes. son ustedes los que le van a dar el calor y la luz que se necesita para que nuestros jóvenes y nuestra niñez tengan un espacio de aprendizaje, de recreación. Son ustedes los vigilantes para que esto sea en realidad la puerta que les abra a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes un mundo diferente y que sea también para beneficio de las comunidades, de los barrios, pero de beneficio especialmente para nuestro país y para esta Honduras que tanto amamos y que tanto queremos. Este proyecto tiene que tener Jorge un componente muy fuerte de coordinación de parte de la alcaldía pero debemos también garantizar el funcionamiento a través de las instituciones del Estado y en eso vamos a firmar convenios que nos permitan entonces garantizar la sostenibilidad del proyecto y en segundo lugar pues esperamos que esta que este barrio y que estos barrios aledaños que en aquel entonces las calles para subir eran tan difíciles y que para los comedores teníamos que traer los tanques de agua las cisternas de agua para poder darles agua potable y poder lograr entonces que en aquel entonces se pudiera facilitar y abrir las puertas para alimentar hoy estamos también abriendo otras puertas y yo Jorge yo sé que y también a los diputados que nos acompañan yo sé que también aquí hay parte de tu corazón lo compartiste con la Pichu fuiste a conocer experiencias en El Salvador en Dominicana y eso lo que ha permitido es lograr un espacio integral así es que yo estoy confiando y pregunto y ahora me da un poco ¿para cuándo lo tenemos listo? Presidenta bueno esta es una inversión de 41 millones de lempiras se pretende finalizar en octubre las obras las obras físicas y ahí es donde entran y hemos estado en constante coordinación para la puesta en marcha y ahí quiero mencionar también que la doctora María Vallecido ha jugado un rol fundamental para coordinar estos espacios con un conjunto con el equipo del Fondo Hondureño de Inversión Social y las diferentes instituciones así que esperamos que a final de año ya tengamos un espacio en funcionamiento con las plazas con los maestros con las computadoras y con todo lo que tiene que estar alrededor de este proyecto pero tenga la plena confianza que este equipo que está trabajando en conjunto y en coordinación con la doctora Mario Vallecido le va a dar los mejores resultados presidenta bueno entonces la comunidad son los veedores yo tomo la palabra ustedes también así es que hay que presionar para que para finales de este año este centro esté funcionando eso es lo que nosotros queremos que este espacio soberano esté ya para finales del año compañeros diputados ustedes me informan ustedes aquí tienen sus emisarios para que me estén informando si hay atrasos en todo este proyecto ¿verdad? así es que muchísimas gracias gracias quisiera agregar una cosita nada más presidenta alrededor de su intervención somos continuidad presidenta y le damos a estos espacios nombre propio es el nombre en Honduras de experiencias semejantes pero respondiendo a nuestra realidad con nuestra visión creando aquí cultura refundacional y trayendo acá a este espacio lo que hemos aprendido lo que hemos estado experimentando desde el gobierno del presidente Zelaya y su gestión ante el equipo de pues de solidaridad social que usted dirigió pues estamos retomando esas experiencias y trayéndolas acá a este espacio vamos a hacer con las compañeras y compañeros de esta comunidad que ya estamos trabajando todo lo que sea necesario para que haya talleres no solamente artísticos sino de economías creativas en el comedor también habrán talleres para enseñar cocina por ejemplo y por supuesto la doctora Vallecillo con el elemento científico que estará pues a la orden de este tiempo para nuestra juventud y nuestra niñez muy bien bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo mi cariño y mi aprecio para ustedes bien las palabras de la presidenta Castro en el marco de la supervisión de el avance de obras de este proyecto denominado espacios soberanos acá en la colonia Meriflex de Flores que en resumen busca mejorar el acceso a recursos educativos y de salud promover la participación comunitaria y el desarrollo personal fomentar un ambiente de aprendizaje y desarrollo cultural ofrecer apoyo esencial a familias de bajos ingresos y generar cultura de paz y sana convivencia la presidenta ha sido acompañada por el secretario del FIS Warren Ochoa la secretaria de artes y cultura Narela Vélez el alcalde de la comuna capitalina don Jorge Alejandro Aldana así como el diputado Marco Eliud Girón entre otros es lo que podemos informar desde el sector de la capital regresamos al estudio